¡Es Crash Bandicoot! Vamos a continuar con esta travesía, estamos acá nosotros, estamos con el 88% del juego, así que falta poquito, así que bueno, a ver, literalmente ya hemos, a ver, vamos con 27 gemas, vamos a ver si hacemos bien, a ver, falta la llave de acá, ¿no? Ok, ahí también ya hemos terminado, aquí también ya hemos terminado, también, y acá falta la gema nomás, faltaría solo acá, vamos a ver, vamos a ver si es que podemos hacerla, primero vamos a hacer lo más fácil que es la gemilla, ¿no? Me han impulsado a avanzar durante un salto para ganar altura, Dios mío, ¿qué es esto? Vamos, ya, bien, ok, vamos por acá, angadijo, muy bien, qué bonito, Carlitos Acá supuestamente creo que me voy a demorar, ya sabía ya, este es el peor mundo de todos, en serio El peor mundo de todos es este muchacho, porque puta es, es jodido Vamos ya, ya Tengo que doblar así porque me voy a chocar con la, con la bomballa, ¿no ves? No sé cómo voy a hacer ahí, molesta Pepe Coquito, molesta Puta madre, no recogí el otro, por salir más rapidón, con tu morondón Ay, no sé qué voy a hacer acá, en serio Bien Cuidado con la canga Y con la changa, con papanga Muy bien Muy bien, vení bien así ¿Cómo voy a hacer eso? En serio Qué mierda, hombre Tanta huevada para hacer eso Mira, mira, ¿qué es esto? No tengo que fallar en ninguna A ver Muy bien Recto, pero recto, a ver ¿Qué es esto? A veces esto me da risa Muy bien Búrgata, por favor Qué bonito Muy bien Muy bien Qué bonito, Carlitos Qué bonito Uno Dos ¿Qué suena acá en mi computadora? Suena feo Suena horrible Yo ya sabía que iba a pasar Esta vaina ¿Qué? Muy bien Si fallamos acá Somos unos hijos de perra ¿Cómo? Dios mío Que me cago en rayos Vamos Un burogata Burogata Tu, tu, tu Buen desliz Dios mío Buena 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 No importa Puta madre ¿Qué voy a hacer acá? Dios 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 Vamos, termínala Ay, Dios mío Qué bárbaro Increíble A ver Fue muy largo, ¿no? Fue muy largo El desliz De eso, ¿no? Yeah Muy bien Carajo Puta Ya ves Las gemas Ya las hemos completado Casi todas Así que vamos a otro lugar Para ir arriba también Arriba ya tenemos que tener Todo Literalmente con todo Nos vamos a chequear, ¿ok? A ver Arriba ya tenemos que tener todo A ver Vamos a empezar con el primer nivel Todito 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 Perfecto Tenemos Toynino Tenemos Toditito En la Tu puta Madre Todito También Tenemos La otra Gema La Carrerita También También O sea, tenemos que Verificar todo Muchachos Porque si no Nos hacemos un lío Ya, o sea Primer y segundo mundo Ya no tenemos Nancy que Berta A ver Ya bien Tenemos las dos gemas Acá sí hay que estar Con todo Muchachos Ya hay que terminar Con arriba Ya para terminar Con abajo Ya para tenerlo Todo listo Dino Consigue la gema Amarilla Que ya tenemos La gema Amarilla Perfecto Igual Tenemos que Tener todas Las gemas Bien La vidurri El Crash Tenemos al crash Este Mutante Muy bien Bonito Carlitos Muchachos Les quería comentar Algo Algo Que Para que también Ustedes se alegren También O sea Los quiero mucho Es bueno decir eso ¿No? Es bueno decir Que los queremos Mucho ¿Por qué? Porque Uno no va a pensar Que le pueda pasar Mañana Pasado ¿No? Y siempre es bueno Agradecer a todas Las personas Que quiero Y apoyo Porque eso es bonito En serio Y a mi De mi parte Que yo diga eso Es muy difícil Muchachos Así que Si lo escuchan De mi parte Escucha Siéntanse Muy pero muy Agradecidos Así que Lo último Nomás que le quería decir Es que los quiero mucho Los quiero bastante Muchachos Y gracias por Por estar conmigo En serio Ustedes son muy Importantes para mi Y les quiero agradecer Todo también El apoyo Más que todo También por los Por los Por los mil seguidores ¿No? Que bonito Gracias Solo Los gracias Es muy Muy bonito ¿No? Perfecto Bien Bien Puta y morí Que mierda ¿No? Hasta donde No me quedé Hasta el principio Imagínate Ah no Hasta acá nomás Pero bueno Ha sido un poco Ya más Desde slizz ¿No? Corre 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 Piquitiquitiquitiquitiquitiquitin Vamos Vamos rapidito Pim 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 Aparte Ya sabe Usted muchachos Que no puedo ser Mucha bulla Porque Eh No O sea Estoy de noche ¿No? Bien Carajo Muy bien Hay que tener Cuidado Hay que tener cuidado Con las TNT Tonto Neutro Estúpido Para detener Todas las cajas También tenemos que Destruir también Esta Con lo El panzazo Muy bien Estrategia Estrategia Nunca más creada Muy bien También Qué bonito Carlitos No hay un bugarano Cuidado Uf Justo Ahí mira Un Un Dino Rex Vamos a ir Lento Tranquilos Nadie nos Está Apresurando Por acá Creo que Hay un Secreto Que te lleva A otro Lado Creo que Es el de Acá Arriba Creo El de La derecha Lo que me Extraña Araña Que no hay Este No hay Cajas Por romper A ver Bien Tenemos la gemilla Bien Y si acá Creo Hay un C Claro A mí Me la van A hacer O sea Por favor Un experto De crash Siempre sabe Este secreto Siempre Ya Ahora si Tenemos que Regresar Al principio También Creo que Está el Dinorex ¿Dónde Está el Dinorex Dinorex ¿Dónde Estás Muy bien Más manzanita Para mí ¿Qué pasó Ahí? Eso no me lo Esperé ¿Cuál es el Águila que me Lleva Al secreto? Tengo que Probar A ver Esta me llevará A ver Voy a fijarme Tengo que probar Con las águilas A ver Déjenme Muchachos Por favor Hay un águila Que me lleva Puta madre No importa Si Si Sacrifico Mi vida Quiero fijarme A ver Voy a ver Si es esta ¡Claro! Arrasando Por la locura Esta es El secreto Baby Y te ayuda A saltar Más alto Y más lejos Muy bien Carajo Solo los grandes Nada más Saben los secretos Ah También hay un reloj Esta mierda Claro Este es por el 102% Creo Si no me equivoco Cuidado Muy bien Tenemos una vida Claro Por recuperar Muy bien Qué rico Carlitos Hay que recoger Todas las boombas No ¿Qué hiciste Papá bojo? Ven Solo se le un zapato Vamos Vamos Dragoncito Del Perú ¿Cuántos años Tienes tú? Uf Vamos Te toco en el culo Puta madre Ya no importa Pero con el dragón Era rico Puta No puedo llegar No Muérete 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 Yo quiero con el Con ese cangurito Y si hacemos la llave Vamos A ver Muy bien Vamos a ver Hasta donde llegamos A ver Vamos a ver Muy bien Qué bonito Puta madre Ahí me ha quedado Un hito Pero vamos Vamos con todo Vamos con todo Primero tenemos Que destruir esto Qué bueno Muchachos Un experto De Crash 3 Sabe esto Nunca Si te cagas Hijo de tu Puta madre Vamos Muy bien Muy bien Bonito Me gustó Carlitos Concha tu madre No Muy bien Muy bien Muy bien Dos gemas En una Y otra más También Ya Bien carajo Tres Bueno Tres gemas En una A ver Muy bien Otra más Llave Otra más Ah Son dos Bueno No hay problema Igual Pero acá Terminó con todo No No había hecho esta Vamos a hacerlo De nuevo Me veo Un poco Me veo Rarinchis Pero ya Ya hice La gema Ah bueno Es que Tengo que regresar Todo de nuevo Muy bien Así es la nuez Ya No hay que darle Más vueltas Ok Yo lo digo así ¿Por qué? Para no demorarnos Mucho Muchachos Hijo de puta Es como Speedrun Vamos Tengo que Revolver acá Esto Y de nuevo Volver Vamos Sube P Huevón Muy bien Qué bonito Me gustó Carlitos Bien La sea de cabro Muy bien Qué bonito Ya no hay nada más adelante ¿No? Para ir nada más de fresa Bien Cuidado Me veo muy raro No Yo con tu mamá Oye ya ya Tranquilo Ay ya se fue a la mierda Ay carajo Ok Tengamos cuidado Ay Puta No me había fijado Eso Que chucha Vamos Todo por la gema Mierda Ay Dios Mejor vamos a hacerlo así Más rápido Dios Carajo Si no hablo muchachos Porque estoy requete concentrado En esta mierda En serio Ay Ay carajo El viejo de mierda Toma Bien Gracias Ya que si tenemos una falla No se hace Cualquiera No hay problema Si Ya Muy bien Ah No se hace gemido Bien Vamos Ahora si Vamos Porque ya tenemos Todas las gemas ahí Tu mamá Vamos No jodas A ver Creo que voy a recibir Una llamada De alguien Espero un ratito No vayan A colgar Bueno Estamos grabando Bueno Literalmente No vayan Les Del windows atable General Pues Ah Por Por Permane Bien Sal 게 Gracias por ver el video.